Oye, tenemos que hablarle a las mamás porque ya se acerca su día. Sí, tenemos que hablar porque ya vamos a festejar el día de la madre. Oye, ¿dice que la cigüeña nos ha traído? No me digas, sí, dicen que la cigüeña es la que nos trae, pero yo estoy un poco confundido. ¿Por qué? Porque no sé si pensar que es la cigüeña o que le han picado las abejas o que es una indigestión porque las mamás quedan todas así. Pero ¿sabes qué? Si las mamás reniegan es culpa de la cigüeña. Así queda, mira. ¿No ve? Es culpa de la cigüeña porque las reniegan, sí, porque en todas partes del mundo reniegan igualito. Sí, ¿por qué reniegan tanto? No entiendo. ¿No ve? Reniegan así. ¡Ay, son marcas de con las cosas! ¡Soy solo tu mamá! ¿Y eso qué es? Italiano. ¿Eso qué es? ¿Dónde es? Ah, o si no... Yo soy polémica. Yo soy polémica. ¿Eso cuándo es decir la traducción? Sí. Reniegan claro. O cuándo, o cuándo... ¿Cuándo hay visitas? Cuando gritan mucho. Parecen poseídas. ¿No ve? Sí como exorcistas. ¡Ah! ¡Eso cuándo! Eso significa, no me hagas renegar, ve a tu cuarto. Oh, oh, oh. ¿Esa es la traducción? Sí, esa es la traducción. Oye, pero ¿por qué hay diferencia cuando reniegan cuando hay visitas y cuando no hay visitas? ¿Cuándo reniegan cuando hay visitas? Cuando hay visitas dicen, hijito querido de mi corazón, ¿por qué no vas a tu cuarto a ordenar las cositas? ¿Sabes qué? Y cuando no hay visitas y no hay visitas, significa, haz tu tarea. Porque si no fuera yo, ¿quién te diría las cosas? Sí. Pero también son buenos. Son buenos. Y piernas, como ella. Sí. ¡Lini, mamá! Mi vida, tú que eres una ternura, invita a la gente, por favor, con ese rostro bello que tienes. Vayan al teatro, por favor. Ah, no mentira. Vayan al teatro el 23 y el 24, o sea, mañana y el domingo estamos en función de tanda, va a estar alguien de mi tamaño. ¿Ah, sí? El pezón. Ah, ¿sí? Sí, pero yo le trato con respeto a los mayores. Ah, bueno, no, tercero edadio. No, le digo don Ubre. ¿Don Ubre? Sí, va a estar don Ubre, va a estar Daniela Gemelas, va a estar Mauricio Sánchez, el Maussan, va a estar también Bagú, va a estar Yungaro Santana. Y además solidarios. Sí, porque en coordinación con Yungaro, una parte de tu entrada va a ir directamente a la recuperación del maestro David Santana. ¡Qué lindo! Agarren a su compañera y váyanse, por favor, pórtense bien. Ya, gracias por eso. Ya, nos vemos en el teatro. Ha comido mucho, ¿eh? Les vamos a mandar un sanduchito de pollo que acaba de llegar de Cóvica. Ustedes están...